Uuuuy Ey, así mira Uuuuy Baja la voz No no chico, voy a romper el micrófono Que me sonren las campanas Me trepa el ritmo y vestido de gala Y hay muchos que me hacen reír como Julio Zavala Gritando y gritando, siento que roncos Se están quedando mientras yo sigo relax Contigo practicando Ya no hago canciones, me fui de vacaciones Si tengo desborda o de letras Están los zafacones Voy a hacer que te arrepientas que conmigo No derreemos, voy a hacer que con la canción Más mala mía te meten Cuidao, que te tenemos chequeao Por ahí dando bandazos Con un tema de Chris Brown 100% copiao Que estas pasando, roncando de doble uay Y estas quedao ni que conmigo Mimo el bendito chico Demasián muchos patos y gorilas Como te lo explico Este vacilo contigo Lo estoy pasando, montando De la máquina de Guerrero En la máquina de Dorito El terror Y terror Le estamos sembrándose Que están bichos en la calle Que saco Están matando Que estas loco Que en la bóveda están crazy Tienen un combo más grande Que la para de Macy Así cogelo easy No te guilles de distraicy Porque a tu carrera fácil Le damos stop Hey Te lo di una y mil veces Que andamos de safari Bro, que te quedaste en el pecho ¿Qué pasó? No te escucho ¿Qué pasó? Que la máquina de guerra ¿Qué pasó? No te escucho Llegó el terror escupiendo cartucho ¿Qué pasó? No te escucho No te escucho Como que la máquina de guerra La máquina La desenchufo Pa' tu funeral Que hagan un serri Yo presiento Que muy pronto Me dirán abusador Pero tengo que hacer Que el jodido mono Este entienda Que lo mato en el estudio Que lo mato donde sea Que lo mato en mi casa Tranquilo fumando hierba No se si tu te acuerdas Pero va a ser que no me olvide Estoy llorando por tu compañía Que el señor te cuide Que te quite de esta vaina Que pa' aquí es mucho mejor Que te cuide de lo malo Y que te salve del terror Que tu tiempo ya pasó Que los tiempos han cambiado Aquí nos mandan los monos Aquí mandamos los humanos Que los jefes tuyos Dinero en ti están votando Y los que están votando Con yo voy lo están recuperando Y te duele saber Que aquel que tú le tiras Ahora tu propia compañía Lo promueve Bro, en Puerto Rico El único mono famoso es Yuyo Ve, dale una visita En la Aula 19 ¿Qué pasó? No te escucho Que la máquina de guerra ¿Qué pasó? No te escucho Llegó el terror Escupiendo cartuchos ¿Qué pasó? No te escucho Que la máquina de guerra La máquina La desenchufo Pa' tu funeral Que hagan un ser El terror Pues de la bóveda Mando cash Óyeme Las máquinas son simplemente Un artefacto electrónico Que inventamos nosotros Para facilitarnos la vida O sea Que tú eres mi alicate Si te necesito Te prendo Si no Te apago Si te me daña Te mando pa' la garantía Ja, ja, ja Mala mía El terror Mando cash Malko G Lil Wizard Ok Endel Yuni No se meta nadie Si nosotros podemos solitos Nosotros mandamos Directamente Palabrea Ok Sácame los doritos Que están ahí Debajo de la máquina Y en este lado Y en este lado Y en este lado El psychology mixtape Is coming No se meta nadie No se meta nadie No se meta nadie Gracias.